Ahí vamos Tener miedo es un error Tener miedo es lo peor Yo quiero tener miedo en el cine y junto a vos Pero no quiero temerle al amor Eso sí, que me da pavor Por miedo me paralicé Y como tonto me quedé Y la vida yo miraba y dejé pasar el tren Pero no quiero mirar Desde la estación Eso sí, que me da pavor Yo tengo miedo de Freddy Tengo miedo a tiburón Yo temo nunca ser sexy Yo le temo al dolor Yo tengo miedo a la altura Y mucho más al rock Pero no quiero temerle al amor Eso sí, que me da pavor Yo tengo miedo a tiburón Yo tengo miedo a tiburón A diferencia de una producción literaria Sobre todo pensando en cuentos y en novelas Que digo, si bien Fowell Escribió Los pichis ciegos En dos días Pero en líneas generales Creo que el proceso de la escritura en prosa Es mucho más largo Me parece que también Lo que tiene de mágico La canción es que Si bien podés estar trabajando en una canción Me imagino que durante muchísimo tiempo Después le voy a preguntar Cuál es la canción Que más les costó escribir en tiempo Pero también tiene esa cosa mágica De que capaz que es un momento de inspiración Que te baja Y en media hora escribís una canción Que dura para toda la vida Sí, totalmente Bueno, hay como un montón de posturas en eso Hay gente que tiene que trabajar un montón Las canciones Uno mismo A veces te baja como una parte grande del tema Así como medio rápido Y a veces necesitas trabajarlo, trabajarlo A mí en general me gusta que suceda rápido Y después en todo caso Como volver a corregir y todo eso Pero si las dejo ahí colgadas Es como Después me cuesta retomar un poco el hilo Yo qué sé Me acuerdo Pablo siempre decía Bueno, además ustedes saben Porque nosotros tenemos como este oficio de compositores Pero saben que a veces la canción te baja Cuando hablés de una fiesta Y sí, no es así Como que no sabés que te puede disparar una canción Evolucionando Escucha la versión del disco La tratás de reproducir Y no podés Es así Es como Cambiaste cosas Pero más allá de la versión Digo igual Para mí la canción es una secuencia de acordes Y una letra Y una melodía Yo no Claro, yo no considero en general El ritmo dentro de la instancia compositiva Yo O sea, para mí es un momento de la canción Ese ritmo Podrá tener otro ritmo Sí, yo para profundizar eso También digo que a veces Ni siquiera Ni siquiera la secuencia armónica Es parte esencial de la canción Sí, la melodía y la letra La melodía y la letra Claro El acapella Y el casamiento de esas dos Claro Sí, pero sin embargo El ritmo también Te puede como Va, no sé Yo a veces siento que Donde más miedo me da una canción Puede ser en el ritmo Viste, también De la forma de decirlo De una letra en otra rítmica También te cambia Completamente Va, me pasó varias veces De probar distinto Viste De probar distinto Formas Y Uff Tirarlo para atrás Cuando Cuando haces una canción Y por jugar La haces en otro ritmo Y ahora En reggae Es por eso, por eso, claro Sigue siendo la misma canción Si le cambiás la melodía No Si le cambiás la letra No sé No, para mí es la misma Porque son Son relecturas posibles En todo caso Para mí son Los ritmos Son relecturas posibles Cuando uno lee Hoy a Yo qué sé Fernando Pessoa Que escribió en Portugal Hace bastante Y es otra cosa Lo que lees No lees a Fernando Pessoa Lees tu versión De Fernando Pessoa Es lo mismo Cuando uno interpreta hoy A una Yo qué sé Un tema De sur ¿Entendés? Y no sé si es realmente Lo que estaba en la cabeza De Manzi Y de Troil En ese momento O es Eso definitivamente Pero para mí Hay una cosa con la rítmica Y creo que tiene que ver Con leer Leer Para gente Yo admiro a la gente Que sabe leer Viste A mí Me ponen muy nervioso Los poetas Claro Porque Tienen que saber leer Muy lindo Eso sí Que me da Pá Sí, claro Es que yo no estoy de acuerdo Con ninguno ¿Por qué? Pero No, pero porque para mí Cuando la canción se termina Cuando vos se la mostrás Al público Porque vos no hacés una canción Para quedarte en tu casa Y que quede ahí Coincido Entonces Y una vez que se la mostraste a alguien No cambiás la letra Para mí Yo siento eso Por ahí es mi pensamiento No, yo sí la cambio Pero es verdad lo del fin O sea Coincido en el fin Borges seguía cambiando Las ediciones Yo si pudiese Si tuviese Gitte Y pudiese como Remasterizar Y cambiar palabras De mis discos Lo haría Gitte igual Igual uno no habla De cambiar una letra Sino Yo sigo cambiando palabras Es cierto Para mí Cuando uno muestra la canción Ahí algo se Por algo la mostrás Algo se cerró Pero una palabra Puede cambiar No va a cambiar La estructura Toda Claro Pero esa palabrita Que te quedaban Un poco de dudas Y por ahí A los dos meses Aparece Y ahí Hay una reconstrucción posible Melín una vez me dijo Que las canciones Son la biografía de uno Sí, totalmente Hay que pensar que Por ejemplo Cuando viajo No saco fotos Nada Porque compongo Digamos así Como que La canción de Alejandro Ferreiro En el libro decía En una página Completamente blanca Con unas poquitas Con unas poquitas palabras Decía Es domingo al mediodía Ella dorme Y yo escribo La miro Y no puedo creer Lo que miro Es la bella durmiente La princesa que sueña Yo buen sapo escribiente No me animo a tocarla Por ahí se despierta Y el engando se pierde Es domingo al mediodía Ella duerme y yo escribo La miro y no puedo creer Lo que miro Es domingo al mediodía Ella duerme y yo escribo La miro y no puedo creer Lo que miro Es la bella durmiente La princesa que sueña La bella durmiente Es la bella durmiente La princesa que sueña La bella durmiente Yo buen sapo escribiente No me animo a tocarla Por ahí se despierta Y el engando se pierde Yo buen sapo escribiente No me animo a tocarla Por ahí se despierta Y el engando se pierde Es la bella durmiente La princesa que sueña La bella durmiente Es la bella durmiente La princesa que sueña La bella durmiente